Taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Y Taba la tortuga bajo del agua Taba la tortuga de corazón Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tontuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo tu ruido como cosa mala. Estaba la tontuga bajo del agua, estaba la tontuga bajo del agua, estaba la tontuga bajo del agua, Y esta barato, puta barato, puta barato